bienvenidos al centro de emprendimiento de la universidad continental mi nombre es josé antonio álvarez guamán y en esta oportunidad vamos a ver el desarrollo de los elementos que comprende el estudio técnico operativo en esta versión vamos a ver la primera parte como pregunta de motivación es que se debe contemplar en un estudio técnico operativo todo emprendedor y empresario debe conocer y tener claro esta estructura tenemos cinco componentes la primera es el diseño de la ficha técnica del producto en segundo lugar tenemos el diseño del proceso productivo en tercer aspecto tenemos localización de la planta o la empresa en cuarto aspecto tenemos la determinación del tamaño de planta o local y su adecuada distribución y finalmente los requerimientos necesarios para empezar el negocio vamos a ver cada uno de ellas dividido en dos vídeos en esta primera parte vamos a abordar los primeros cuando nosotros vamos a estructurar el estudio técnico operativo pues lo primero es que debemos empezar diseñando la ficha técnica de un producto o del producto aquí la reflexión que se debe tener en cuenta es que se debe elaborar una ficha técnica por cada producto que tiene la empresa existen dos tipos de producto dado que la palabra producto es una palabra categórica que hace referencia tanto a un servicio como un bien un producto tangible es un bien ejemplo puede ser una maquinaria industrial un televisor un auto y un producto intangible que normalmente es un servicio puede ser un servicio de taxi un servicio de vigilancia un servicio educativo existen diferencias entre la estructura de una ficha técnica de un bien y la estructura de una ficha técnica de un servicio como podemos observar en pantalla la estructura de una ficha técnica de un bien contempla la imagen del producto o del bien en sí que se está ofreciendo al mercado con las características organolépticas dentro del cuerpo de la ficha las fichas técnicas tienen esencialmente dos partes el encabezado y el cuerpo en el cuerpo contemplamos las la imagen y la descripción detallada de lo que comprende el producto y en el encabezado los datos generales de la empresa la fecha el ingeniero y otros aspectos a contemplar en el caso de la ficha técnica de un servicio pues hay que obviar la imagen si no hay que dar énfasis a la descripción de cada protocolo que cumple el servicio que uno está brindando al mercado posteriormente a ello pues ahora es necesario diseñar su proceso productivo o el proceso para brindar el servicio obviamente que el proceso productivo es diferente tanto para un bien como para un servicio y por ende también hay herramientas distintas para este hecho una de las herramientas que nos sirven para el diseño de procesos productivos de un bien puede ser el diagrama de operaciones de los procesos que es conocido comúnmente como top el top utiliza tres símbolos el círculo el cuadrado y el círculo dentro del cuadrado el círculo simboliza operaciones o tareas operativas el cuadrado simboliza inspección o evaluación y el círculo dentro del cuadrado son actividades combinadas o procesos mixtos ok entonces tenemos como ejemplo en pantalla como podemos utilizar estos símbolos dentro de la estructura de un proceso productivo de para un bien nosotros entendamos que dentro del ejemplo existen los insumos o materiales que se utilizan para la fabricación del bien y las tareas con su clasificación correcto de su simbología pues se van estructurando de manera vertical y se unen de manera horizontal para finalmente terminar con un producto terminado la otra herramienta que se utiliza para diseñar procesos productivos de un bien es el famoso diagrama de análisis de procesos o comúnmente conocido como DAP en este caso el DAP ya utiliza otros símbolos adicionales aparte de los ya conocidos círculo cuadrado o el círculo dentro de un cuadrado también utiliza la flecha o la D y el triángulo invertido que significa la flecha fundamentalmente son desplazamientos o transporte la D que son depósitos provisionales o espera o alguna pequeña demora y el triángulo invertido que es almacenamiento permanente o una demora mucho más significativa obviamente esta esta herramienta involucra una estructura un poco más compleja por ende habrá que profundizar un poco más en la utilización de esta herramienta en un próximo vídeo con respecto al diseño de procesos para un servicio pues se utilizan ya otras herramientas aquí les dejo dos herramientas que son significativamente utilizadas en para diagramar procesos de servicios uno es el blueprint service que es una herramienta muy interesante para diseñar experiencias del usuario y cómo la empresa atiende todo lo que el usuario necesita y finalmente el diagrama en bloques que es la utilización solamente de un rectángulo para determinar cada tarea y cada proceso que necesitamos hacer para brindar el servicio al cliente se puede trabajar de una manera libre tanto vertical como horizontal dado que solamente se utiliza una simbología y éstas son unidas por flechas para determinar la secuencialidad del proceso ahora una vez terminada nuestra ficha técnica del producto y luego sus procesos pues ahora tenemos que identificar la localización del negocio la planta o la empresa para ello vamos a nosotros a contemplar dos aspectos la macro localización y la micro localización cuando hablamos de la macro localización estamos refiriéndonos a aspectos geopolíticos que nos permitirán a nosotros eficientemente ubicarnos para empezar la empresa dentro de los criterios a tomar en cuenta son la cercanía y acceso a la materia prima el crecimiento y rentabilidad de la empresa con respecto a lo que tiene por ofrecernos ese espacio geográfico aspectos culturales de adopción si están adecuados o no a lo que nosotros ofrecemos entornos políticos favorables disposición de la mano de obra calificada y aspectos tecnológicos que harán que nosotros podamos tenerlos de apoyo para llevar a cabo el negocio para nosotros identificar la macro y micro localización pues podríamos utilizar diferentes herramientas la que se recomienda es el famoso método de puntos que lo vamos a ver a continuación pero antes también para nosotros identificar la micro localización tenemos en cuenta las siguientes variables y cuando me refiero de la micro localización nos referimos de manera exacta y específica la dirección entre calles jirones o de repente avenidas en el que nosotros podemos ubicar el negocio o la empresa cuáles son los criterios a tener en cuenta vías de acceso o accesibilidad a ese lugar servicios básicos y complementarios como agua desagüe internet agua y luz movimiento económico y social que las personas pues puedan generar ahí algún tipo de emporio que nos permita nosotros aprovecharlo negocios complementarios del que podamos nosotros apoyarnos para brindar el servicio o fabricar el producto y finalmente espacios libres que nos permitan tener un crecimiento más sostenible entonces una vez que ya nosotros hemos identificado estas variables y tenemos opciones porque lo más importante en este caso no es simplemente quedarnos con la primera opción sino tener opciones y poder analizarlos y compararlos pues utilizamos el método de puntos tanto para lo que viene a ser la macro localización como para la micro localización lo que hacemos es aplicar este de los criterios ya mencionados y colocar de manera horizontal las alternativas cada alternativa tendrá de manera vertical la opción de colocar de 0 a 5 dependiendo cuánto nosotros ponderemos la importancia o la relativa preferencia de ese lugar con respecto a la variable que se está analizando en el caso del método de puntos para la macro localización estamos por ejemplo colocando país 1 país 2 país 3 cercanía o acceso a la materia prima el país 1 0 significa que la materia prima está muy lejos hemos colocado 4 en el país 2 significa que la materia prima está más cerca y en el país 3 pues le hemos colocado número 2 que no está ni lejos ni tan lejos pero tampoco no es que esté tan cerca no entonces de esa manera comenzamos a llenar todos los cuadros de manera vertical por cada país y hacemos una sumatoria al final al final pues tenemos y que identificar cuál de los de las alternativas ha obtenido el mayor puntaje el que ha obtenido mayor puntaje es la opción más favorable para ubicar la planta o la empresa todas estas empresas que ven en pantalla han sabido utilizar estratégicamente la ubicación de sus plantas tanto nike como apple como ustedes podrán saber sus plantas de producción están en indonesia están en china en tailandia y esto ha permitido que su rentabilidad sea mayor por ende la macro y micro localización no hay que tomárselo muy a la ligera sobre todo si nosotros somos una empresa dedicado al sector manufacturero les dejo algunas referencias bibliográficas para profundizar en el tema en esta oportunidad pues eso ha sido todo muchas gracias y hasta un próximo vídeo